Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este vídeo. Hoy continuamos hablando sobre el desequilibrio en tensión y corriente. Si queréis más detalles de la primera parte, tenéis aquí el enlace donde empezamos a explicar sobre las componentes simétricas, el término de Fortesky, el operador A, todo eso. Ahí lo podéis encontrar. También os lo dejo en la parte de descripción. Si os recordáis, de esa primera parte al final acabamos con una ecuación o tres ecuaciones, que era simplemente que la tensión 1 la podíamos descomponer en la secuencia 0, secuencia positiva y secuencia negativa. Igual lo podríamos hacer para la tensión 2 y la tensión 3 utilizando el operador A. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es coger estas tres ecuaciones con estas tres incógnitas y lo vamos a poner en una matriz. Esta matriz es esta, donde tenemos la tensión 1, 2 y 3, la matriz de cada uno de los componentes, donde hemos introducido el operador A y la otra matriz de las componentes simétricas. Si sabéis un poco de álgebra, pues sabéis operar con matrices. De todas formas, intentar explicar un poco paso a paso. Entonces, aquí, simplificarlo, tenemos la matriz donde tenemos las tensiones, esta matriz la vamos a llamar A y esta otra matriz la vamos a llamar de las componentes simétricas, en este caso, tensión. Al final, lo que tenemos es las tensiones es igual a una matriz A por una matriz de tensiones simétricas. Entonces, lo que queremos aislar es las componentes simétricas para encontrarlas. Entonces, para ello, debemos de utilizar la inversa de la matriz A, que es la inversa de la matriz A, es 1 partido entre A. Entonces, al final, esto se anula, esto quedaría 1 y nos quedaría que la componente simétrica sería igual a la componente de tensión multiplicada por la inversa de la matriz A. Si hacemos esto, no voy a hacer toda la explicación teórica, la inversa de la matriz A es esta, es un tercio de esta matriz. Unos y cómo han cambiado los operadores A respecto a este sistema. Fijaos que aquí, por ejemplo, han cambiado de posición. Si hacéis un poco de álgebra, que no os voy a explicar aquí, obtendrías la inversa de esta matriz. Al final, nos acaba dando como resultado este sistema de matrices, donde tenemos la componente de la línea 1 en secuencia 0, la componente positiva de la tensión 1, y la componente negativa o inversa de la tensión 1 es igual a un tercio de la matriz del operador A multiplicado por la tensión 1, tensión 2, tensión 3. Esta matriz, este sistema de matrices, lo podemos acabar transcribiendo, si no os encontráis como operando con el sistema de matrices, en esto. Simplemente tendríamos que la tensión 1 del componente de 0 sería la tensión 1 dividido entre 3, más la tensión 2 dividido entre 3, tensión 3 dividido entre 3. La componente positiva sería tensión 1 dividido entre 3, más el operador A por la tensión 2 dividido entre 3, más el operador A al cuadrado por la tensión 3 dividido entre 3. Y así obtendríamos la componente de secuencia directa de la tensión 1. Y por último, tendríamos la componente inversa, que sería igual a tensión 1 dividido entre 3, más el operador A al cuadrado por la tensión 2 dividido entre 3, más el operador A multiplicado por la tensión 3 dividido entre 3. Y simplemente ya podemos obtener cada una de las secuencias. Y hacer el camino inverso para volver a recomponer, si quisiéramos obtener el resto de secuencias o el resto de componentes de secuencia 0, positiva, negativa, de nuestro sistema. Pues, en principio, eso es todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, donde vamos a hacer un ejemplo para hacer el cálculo de cada una de las componentes aplicando esto que hemos visto ahora. ¡Hasta luego!